ok me acabo de dar cuenta de la cosa más graciosa que he visto en mucho tiempo si nos vamos al facebook de sensei acos esta es una noticia vieja pero estaba ocupado con otras cosas el lanzamiento de black clover y todo eso vemos que en el en una de las publicaciones aparece una mensaje para hacer una encuesta de satisfacción ni siquiera del juego porque el juego necesita mucho feedback para poder continuar con el tiempo perdurando y todo eso no es una encuesta de satisfacción para la aplicación de gta arcade esa aplicación que tú bajas para comprar cosas ocupar el emulador etcétera una encuesta de satisfacción por eso cuánta gente ocupa esa aplicación bueno yo no lo ocupo pero sé de mucha gente que sí lo ocupa claro que la gran mayoría lo juega por celular por emulador etcétera no ocupa la aplicación de gta arcade en fin ponen el link para hacer esta encuesta de satisfacción donde dicen que si luego de hacerla recibes 500 puntos gta arcade para qué te sirven bueno no para mucho la verdad porque el pack más barato cuesta mil puntos así que ni siquiera te dan los puntos suficientes para poder comprar algo sin embargo cuando haces clic en el link que aparece en la foto o sea que puedo decir muchas el chiste se cuenta solo el chiste se cuenta solo ni siquiera las encuestas de satisfacción para poder pedir feedback tienen buena es el link está bueno está hasta eso bugueado adiós yo creo que esto va a servir como experimento para mostrar lo poderosa que es la ip de sencilla porque no puedo creer que un juego que tenga tanto sean tan desprolijos en este tipo de cosas sea pueda seguir existiendo la verdad y si lo es es porque por sencilla y bueno por el modo de juego que es bastante adictivo la verdad que mucha gente se queje por el pvp que las ballenas que me tocan ballenas que juego siempre con ballenas que estoy rodeado de ballenas etcétera no siguen jugando porque el modo de juego es adictivo pero bueno ese fue mi aporte quería compartir eso con ustedes así que adiós no mentira espérense hay otras cosas que quiero hablarles llegó un más llegar un nuevo banner esta semana que será el de bueno nos olvidamos del horrendo banner de caronte de acorriante y viene partida de búho una unidad que si vale la pena esta fue una unidad muy resistida a cuando recién salió pero como pasó con otras unidades como negros por ejemplo fue demostrando su valor va a llegar el 13 desde el 6 de diciembre hasta el 13 de diciembre y no se va a unir al pool de invocaciones así que bueno todavía habrá que seguir esperando para que te salga una partida random en las invocaciones que hagas que hace partida de búho vamos a verlo por acá es una unidad bueno que basa su basa su su valor su es valiosa en el campo de batalla por dos razones primero cuando le pega una partida hace counter pega y va ganando reflejo de daño ese reflejo de daño puede llegar hasta un 100% maldita sea es un es un reflejo genial 100% reflejo de daño pero además de eso con su cuarta habilidad puede traspasar la mitad de ese reflejo de daño a todos tus aliados o sea si partida llega a tener 100% reflejo todos tus demás aliados van a tener 50% de reflejo aparte de el reflejo que pueden tener originalmente ya sea por algún cosmo por otra habilidad como la de místico o la de sasha etcétera y con eso hace que las unidades de área cuando hagan ese daño de área plum explotación an a sí mismo tanto no se puede curar con el robo de vida con esto porque tira la habilidad se cura y luego recibe un daño de reflejo tan grande que de elimina totalmente todo el robo de vida que obtuvo es una unidad genial pero eso no es todo porque además de ojos de búho que lo que hablé del reflejo de daño también búho guardián su otra pasiva hace que siempre que un oponente tiene algún efecto ni siquiera daño sino que cualquier efecto hacia uno de tus aliados hay un 50% de probabilidad que partida de búho redirija ese efecto a ella misma intentan atacar un redirigir hacia ella canon de géminis ataca un 50% de redirigir a y si se redirige a ella la sombra también se redirige a partida cuando la comandante intenta convertir a alguien en un músculo pum se puede redirigir a partida para convertirla a ella en un músculo entonces es un efecto muy molesto especialmente cuando juegas combinado por ejemplo con camus divino y hay una artemisa y artemisa quiere retrocederle en el tiempo al camus divino para liberarlo del del huevo de hielo hay un 50% de probabilidad que esa redirección se vaya para partida y artemisa desperdicie su redirección y tenga que esperar cinco turnos para que pueda volver a hacerlo es tirar una moneda al aire es bastante random pero son esos efectos random que vale la pena y que son entretenidos que te toquen a ti vale la pena invocar por partida yo diría que si la verdad es que vale muchísimo muchísimo la pena ahora bueno eso solamente si tienes gemas y tienes cosas para poder invocar porque recuerden que tenemos gato de la fortuna mañana vamos a hacer en el vídeo de noticias de la semana el gato de la fortuna para ver cómo nos fue cómo terminamos el año como te fue a ti escríbelo en la caja de los comentarios te fue bien te fue mal te fue más o menos recuerden que hubo pvp me lee también este 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 fin de semana y fue un pvp me lee tipo pv así que mucha gente disfrutó tuvo tuvo buenas buenas ganancias buenos dividendos aunque bueno no sé qué tan buenos dividendos y el pvp me le pasado también fue tipo pv así que seguramente se gastaron todos sus cosas ahí y bueno más gente me terminó arreglando a reclutando camaradas quiero agradecer a no me ves no es soy yo a ultra a 3 de hace rato que no se conecta este mal a 3 guard will win no te conectas hace rato bro al éxito de así que hay gente que no se conecta cerrar a ver vamos a vamos a eliminarlos vamos a eliminar a estos a esta gente que no se conecta y le quita le quita le quita el trabajo en esto al señor nomidor a ver fueron eliminados todos o no ok vamos a ver entonces ahora quedamos con solamente hay dos personas acá wow bueno vamos a salir de aquí ok vamos a ingresar acá de nuevo reclutando camaradas y hay más gente que sea con está conectado o no vamos a ver hay que despelote es esto del reclutando camaradas no a veces se es un gran despelote bueno quiero saludar a el gran chaca a rain b241 a coque 85 a alonso no les digo que es un despelote a alonso b45 a rain b241 todos están con b45 b41 será por él como se llama por el tema del servidor cuando se ve 5 a coque b5 a ultra da gran chaca será por el tema de la fusión que cambió los nombres parece que bueno hay un despelote ahí en la fusión de servidores pero bueno no hay mucho que hablarles ahora chicos espero que hayan disfrutado el vídeo de verdad fue demasiado rando en eso de la encuesta de satisfacción buqueada cuídense mucho deja like suscríbete sigue disfrutando del juego anda te invito a mi otro canal donde hago vídeos de black clover de jonka y esta rey si ya te aburriste sin ser ya con aquí en la nominación tiene para todo cuídense nos vemos en la próxima adiós gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias